¡Suscríbete al canal! He intentado cambiar mi diseño y el tuyo. Es absolutamente imposible que yo pase por ese agujero. Kit, enregistralo todo. Tendrán que salir por alguna parte. Así es, Michael. Pero veo que pueden elegir entre 25 salidas que cubren un área de unos 200 kilómetros. ¿Y qué? Los atraparé, Kit. Cueste lo que cueste, voy a cogerlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Lo hemos hecho! Ya te dije que lo conseguiríamos, Charlie. Tú estabas muy seguro, Lael. Si quieres un consejo, vente a Napa conmigo. Allí puede operarte un médico. Lo único importante es que nadie sepa nunca quién eres. Nadie ha sabido nunca quién soy. Tú eres el que tiene antecedentes. Es a ti a quien buscan por prófugo. No hay nadie que me esté buscando a mí. No tienes por qué ponerte así. Toda precaución es poca. Cuando menos se lo espera uno, aparece algún imbécil y te señala no precisamente con el dedo. Está bien. Venga, vamos a repartirlo. Sí, es lo mejor. Ahora... ¿Pero qué haces? Seguir el consejo de un experto, Lael. Eliminar al único imbécil que podría señalarme. ¡Vamos, Charlie! ¡Vamos, Charlie! Kit, ¿quién es el próximo de la lista? Jodie Tompkins, la modelo de la subasta. ¿Entonces no quieres café? No. Soy modelo para ganarme la vida. En realidad, soy artista. ¿Lo reconoces? Sí. Sí, eso es. Ese jarrón con las flores. Mi cocina y mi frigorífico. Tu cocina y tu frigorífico, pues claro, ¿qué otra cosa podía ser? ¿Hace mucho que eres artista? Pinto desde que me rompí la pierna intentando aprender a esquiar. Que fue después de casi ahogarme aprendiendo submarinismo. A decir verdad, empecé a pintar para sobrevivir. ¿Te interesa el neoexpresionismo? Me interesa mucho más saber qué ocurrió en el robo de la subasta esta mañana. Oye, ya le he dicho a la policía que yo no sé nada. Simplemente me contrataron para exhibir las joyas. Confiaba en que hubieses visto algo, cualquier cosa, por pequeña e insignificante que parezca. Siento que tu fundación se quede sin los diamantes, pero lo único que recuerdo de esta mañana es que estaba aterrada. Es lógico, no me extraña. Si se te ocurre alguna cosa, llámame a este número. ¡Charlie! ¿Estás bien, cariño? Ahora sí. Gracias por haber venido. Ven. Charlie, te presento a Michael Knight. Es de la Fundación para la Ley y el Orden. Mi novio, Charlie Winters. Hola, Charlie. Yo dime con todo lo del robo. Es increíble. ¿Alguna pista? No, no, ninguna. ¿Diga? Sí, un momento. Michael, es para ti. Perdona. ¿Diga? La policía ha descubierto algo muy interesante. Ah. Bien, Devon, voy para allá. Bueno, parece que ya tenemos una pista. Me alegro. ¿Y cuál es? Un niño ha encontrado una moto abandonada en Hillcrest Canyon y ha llamado a la policía. Sospechan que hubo una pelea entre los ladrones. ¿Sospechan? Sí, había manchas de sangre, pero ningún cuerpo. Adiós. Charlie, te aseguro que fue horrible. Ya lo imagino. Siento tener que marcharme tan pronto. ¿Marcharte? ¿Pero de qué estás hablando? ¿Recuerdas que te hablé del tipo de la inmobiliaria y que cerrar el trato antes de lo previsto? Bueno, siendo así, puedes llevarme contigo. Cariño, son negocios. Cuando vuelva lo celebraremos y lo pasaremos en grande. Charlie, no quiero quedarme sola. No te molestaré para nada. No te molestaré para nada. Si es eso lo que quieres. ¿A dónde hay que ir? A un pequeño pueblo de viticultores. Se llama Napa. Michael, ya sabes que no me gustan los perros. Pero quizá este sea un trabajo más apropiado para un sabueso. Confío plenamente en ti. Además, la policía no puede enviarnos a sus perros hasta dentro de una hora. Michael, eso no es precisamente un cumplir. Mi hemómetro detecta.